Camino a Ocoa Bay, miren qué hermoso toda esta panorámica entre Peravia, Baní y Ocoa, San José de Ocoa. Este es el viñedo de Ocoa Bay, donde la gente viene y vive la experiencia de ver cómo siempre se cosecha la uva del vidrio dominicano, que aunque no lo creamos es de muy buena calidad. Mira, cómo ha avanzado esto acá. Una invitación a este lugar hermoso, mire, con la bahía de fondo, viñedos, árboles y un territorio paradisíaco. Esto es Ocoa Bay, aquí en la provincia de Azua, en la República Dominicana. Y desde la parte social de acá de Ocoa Bay, mire, con esta piscina hermosa, con vista a la bahía. Esto es invaluable. Ocoa Bay es un pedacito de la República Dominicana en la provincia de Azua, en el sur, como le llaman acá, que usted tiene que conocer. Realmente sorprende llegar hasta acá y disfrutar de estos encantos maravillosos. Ocoa Bay, no se lo pueden perder. Y este es el cóctel de bienvenida de Ocoa Bay. Miren qué belleza y cómo sabe de rico. Sí, espumante con naranja y el secreto de la casa. Chau!